Los eclipses ocurren regularmente, habiendo dos periodos de eclipse separados por unos seis meses. En cada periodo suceden por lo menos un eclipse de sol y un eclipse de luna. Pero en realidad, que podamos ver un eclipse total de sol es una verdadera casualidad, que se da gracias a que el tamaño de la luna y la distancia del sol de la Tierra son las correctas para que la primera pueda eclipsar al segundo a pesar de su enorme diferencia de tamaño. Vamos hasta Argentina a revivir uno con los habitantes de Mar del Plata. Eclipse total de sol Se produjo un eclipse de sol total que podrá ser visto nuevamente en el planeta Tierra dentro de mucho tiempo. En el cono sur pudo ser observado con mayor precisión y en la ciudad de Mar del Plata, muchas personas, a pesar del frío invernal, se congregaron en un punto panorámico para poder presenciar ese acontecimiento. Es un eclipse solar total, es un fenómeno que no se va a dar acá en Argentina hasta dentro de 300 años, por lo menos en esta parte de la Argentina. Acá en Mar del Plata vamos a tener una cobertura de aproximadamente 95%, mientras que en las otras provincias, San Luis, San Juan y el resto donde está la zona de penumbra total, de umbra total, ahí vamos a tener un 100% de cobertura. Vamos a tener un eclipse solar que se forma cuando la Tierra, la Luna y el Sol están alineados de una forma que hace que cuando la Luna está más cerca de la Tierra, pueda tapar el Sol y dejarnos ver como que todo... Cuando es un eclipse total, estás justo en el punto donde se puede ver un eclipse total, todo se empieza a escurecer como si fuera una noche, más o menos. Siempre hay que tener, no me acuerdo si era un vidrio de cuatro sombras, porque si no se pueden quemar las retinas por la luz del Sol y podés quedar ciego. En realidad, en la práctica, astronómicamente, son más comunes los eclipses de Sol que los de Luna. Lo que sucede es que un eclipse de Sol es mucho más difícil de poder ver que uno de Luna. ¿Por qué? Porque para ver un eclipse de Luna, con que la Luna esté en el cielo, yo puedo ver el eclipse. Para ver un eclipse de Sol, hay que estar en el lugar justo desde el cual, en perspectiva, la Luna, que es mucho más pequeña en realidad que el Sol, parezca tapar el Sol, alcance a cubrir el disco del Sol. Desde Argentina, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, la Universidad Nacional de Mar del Plata.